¿Quién no ha soñado con tener un robot? Y no nos referimos a los de juguete. Y es que durante décadas hemos vivido cautivados por los robots de las series y las películas. Pero ahora, lo interesante es que la distancia entre realidad y ciencia ficción se acorta cada vez más. Así que vamos a conocer algunas máquinas que demuestran que ya no estamos tan lejos de lo que hemos visto en las pantallas. El episodio titulado Metalhead de la aclamada serie Black Mirror nos muestra a unos letales perros robóticos de alta tecnología que persiguen a los seres humanos para aniquilarlos. Estos exterminadores de cuatro patas están obviamente inspirados en las máquinas que desarrolla la compañía Boston Dynamics, la cual, justamente, publicó hace unos días un video que nos dejó a todos con la boca abierta. En él apreciamos cómo un robot llamado Spot Mini se ve detenido por una puerta, luego de lo cual parece llamar a un compañero que con su brazo articulado logra la proeza. Por supuesto, estas imágenes alarmaron a muchos, sobre todo a los fans de Black Mirror. Ya lo sabes, si alguna vez un robot perro asesino te persigue, una puerta ya no será un obstáculo para él. Dicho sea de paso, en otro video muy reciente de Boston Dynamics, el robot Atlas realiza algunas acrobacias dignas del mejor gimnasta. Más agilito que cualquiera de nosotros. ¿Alguna vez tuviste pesadillas con los implacables y casi indestructibles androides T-800 de la taquillera saga Terminator? Pues te presentamos al robot Pedro, más conocido como el Terminator ruso, ya que tiene la capacidad de disparar armas con sus dos manos y con mucha puntería, así como de conducir vehículos y hasta de usar herramientas y otras cosas más, gracias a su motricidad fina. Desarrollado por la compañía Android Technics, Fedor será utilizado en el futuro para rescates en situaciones de desastre y para misiones espaciales, ya que las autoridades rusas han negado que este recio robot haya sido concebido solo para fines militares. ¿Les creemos o mejor vamos buscando refugio? Todos nos enternecimos con la cinta animada Wall-E y su adorable protagonista. Bueno, los muchachos de la compañía Anki deben haber visto muchas veces esta película, pues crearon a Cosmo, un pequeño robotito que nos recuerda un montón al noble Wall-E. Así con su inteligencia artificial, reconocimiento facial y de voz, sensores de movimiento y posición, y sobre todo sus súper expresivos ojitos, Cosmo ha sido creado con el fin de lucir lindo y de que parezca que tiene sentimientos, como demuestran los divertidos videos que publica Anki en su canal de YouTube. Y es que Cosmo puede ser tan dulce como travieso. Ah, y no es coincidencia que este chiquitín se asemeje a Wall-E, porque para su diseño se contó con creativos vinculados a Pixar. Lo malo es que, aunque puede ser un gran compañero en casa, por su tamañito no nos serviría para sacar la basura. Si amas los dibujos animados del ayer, recordarás a la servicial Robotina de los supersónicos. Pues bien, aunque todavía no puede aspirar la alfombra o lavar la vajilla, lo más cerca que estamos en la actualidad de tener una robotina en casa es Curious, una especie de pequeña niñera robot que también podríamos considerar como un R2-D2 muy hogareño. Creada por Mayfield Robotics, Curie puede ser muy útil para cuidar a los pequeños, controlar otros gadgets domésticos y vigilar la casa, mientras se mueve por ella con facilidad. Además, gracias a su reconocimiento facial y su inteligencia artificial, interactúa de manera diferente con cada miembro de la familia. Y el día que pueda sacar a pasear al perro será perfecta. Estos autómatas demuestran que muy pronto nuestra realidad se parecerá mucho a lo que hemos visto en el cine y la televisión. Los robots ya comienzan a formar parte del día a día de la humanidad. Y eso es tan apasionante como inquietante. ¡Gracias!